El local donde el profesional de sala debe llevar a cabo su trabajo se suele dividir en la sala propiamente dicha o salón, donde se acomodarán los clientes y se desarrollará el servicio, el snack bar, donde se ofrecerán copa y aperitivo, el office, donde se almacenarán los utensilios ordenados y limpios para su perfecto uso según las necesidades del servicio, que servirá de acceso entre la cocina y el salón y estará abierto a ellas con una puerta de doble hoja para facilitar el paso de los camareros cargados de bandeja con platos o utensilios. La cocina, donde se excede para recoger platos y enviar el desbarazaje de las mesas, y el cuarto frío y almacén bodega, donde se almacenarán materiales y se ejecutarán algunas operaciones necesarias para el servicio o mise en place.